Hoy primero enero se celebraba hace legendaria una fiesta muy vieja y muy especial no es porque sea año nuevo sino porque es la fiesta Santa María Madre de Dios se conoce esta fiesta de la Iglesia Católica Cristiana que es la fiesta en donde se encontró a la Santísima Virgen con el niño en el pesebre y envuelto en pañales y que por eso el Evangelio se cuenta hasta parte en donde les acabo de mencionar y ya hoy se hace una misa especial por la festividad del día de hoy. ¡Feliz año nuevo a todos!